Todos, autoridades, amigos, emprendedores y sobre todo, pues, amantes de Valdehorras. Yo estoy pensando que desde hace un tiempo vendemos todos más, o sea, hay una unión entre todas las instituciones, entre todas las asociaciones, para vender cada día más Valdehorras, la marca Valdehorras. Y eso está calando. El otro día, como un poco de chiste, alguien me mandaba una foto que en una comida gastronómica en el Ribeiro habían servido un vino Valdehorras, una marca que no voy a decir. Y alguien estaba criticando cómo en el Ribeiro vendían vino de Valdehorras. Entonces yo le contesté, porque claro, a los vecinos hay que darle lo mejor, y lo mejor es lo nuestro, lo de Valdehorras. Sé que sirvió un poco de chiste, de broma, pero efectivamente cada día Valdehorras suena más. Y cada día la llevamos todos un poquito más adentro. Probablemente, porque a lo mejor lo más básico ya está encaminado y ahora nos dedicamos a lo más importante, que es decir que tenemos una tierra maravillosa, que somos la entrada de Galicia y por lo tanto Escaparate. Y sobre todo Cecilio, pero digo José Merelles, porque está aquí en Espíritu, que es de la Rúa, un Valdehorrés, que cada día le gusta más venir. Él comenta que ya el coche viene casi solo y que está contribuyendo económicamente, está contribuyendo continuamente en sus muchos viajes, caza a otras tierras, diciendo, soy de Valdehorras, tenemos patrimonio, tenemos gastronomía, tenemos cultura propia, tenemos costumbres propias y tenemos algo que nadie tiene, el turismo industrial que poquito a poco estamos y tenemos que desarrollar. Es raro el día que en el Concilio de Carvalheda no se recibe una llamada de gente que viene a Valdehorras y que nos pregunta si habría forma de ir a ver una cantera de pizarra, una nave de pizarra. Bueno, eso quiere decir que hay interés, que suena ese interés y que en actos como este, por el que tengo que felicitar a una asociación que es Tirón, Tirón, de la marca Valdehorras Aela, pues tengo que felicitaros porque con este proyecto que pedisteis a la Diputación y que como no podía ser de otra manera, la Diputación lo ha tomado como suyo, pues hacéis eso, el decir, tenemos Valdehorras, tenemos de todo, probablemente no nos dedicamos, y eso es culpa de todos, a veces hay que hacer la autocrítica, probablemente durante muchos años nos dedicamos a otras cosas sin duda necesarias, pero no pusimos en valor entre todos esa marca que tenemos que seguir recomendando, seguir diciendo cada día, seguir haciendo actos como este en presentación de un proyecto importante que va a durar un tiempo, hoy es el inicio del recomendado a Valdehorras, pero que va complementado con todo un programa que cada día vamos a estar ejecutando entre todos. Por lo tanto, enhorabuena a Gaceli, esto es, también enhorabuena a todos los que estáis aquí, a los promotores, a ciudadanos, a los que entre todos tenemos que ayudar, ayudar, porque las instituciones sin vosotros nada seríamos en este sentido. Entonces, gracias por ser cada uno.